Encuentro paz en este mar de sábanas Encuentro paz en este mar de sábanas Encuentro paz en este mar de sábanas Con el cular en la almohadra, en la sol y tu piel La copa de vino, aunque no es de ayer Palabra indiza, ropa en la cama O mante con sabor a fin de semana I feel love, love, love Cuando morren la santuna, we go Vamos a te curo una vez I feel love, love, love Cuando morren la santuna, we go No paro de pensarte, hago el intento y no puedo De no recordarte, sin olvidarte, quiero quedarte Dentro de mi vida, no paro de amarte Aunque esté confundida, es incensante Me consume el pensamiento, tengo tanto, tanto Tanto, tanto miedo de vivir, sí Yo no sé quién soy si tú no estás aquí Dentro de mi miedo se encuentro paz Por más que me siento incapaz de descifrar este tema Y hoy llego siendo pena Y de nada más del que encuentro Soy la puerta de cualquier vento Que tumbaron mi corduera Que tumbaron mi candela Encuentro paz Encuentro paz en este mar Encuentro paz en este mar Encuentro paz Encuentro paz en este mar I feel a love, love, love When the morning I jump through my window I feel a love, love, love When the morning I jump through my window I jump through my bed My bed, my bed, my bed Amén, amén, amén. ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Huele rico!